hola qué tal buenas tardes bienvenidos bienvenidas a otro episodio de salmorejo geek podcast yo soy yo yo fernández yo yo 308 en twitter y les doy la bienvenida al episodio correspondiente al domingo día 30 de septiembre del año 2018 evidentemente cuando son las 16 y 18 minutos y bueno aquí me encuentro hoy para hablarles de micrófonos voy a seguir con lo que ya dije en su momento es más varias gente sea varios compañeros sean sean interesados me han preguntado si voy a seguir con el tema este no de hablar del hardware de audio sí sí voy a hacerlo y hoy le toca el turno a un micrófono también como dije en el episodio anterior recalcar que bueno que yo siempre esta serie de episodios de capítulos siempre serán vistos desde la perspectiva de un podcaster es decir desde la la utilidad que le doy para grabar audios para el para los pocas no no en en ningún caso al en el tema de músicos porque yo no soy músico ni me ni me lo parezco bueno nada más no me enrollo más que siempre me repito me repito mucho tengo que corregirme un poquito me repito más que más que el ajo que se suele decir nada más vamos a vamos a escuchar a matías que nos presente debidamente como él como él sólo sabe hacerlo y después de matías le meteremos mano al tema salmorejo geek podcast un batiburrillo digital de yoyo fernández una mirada diferente con los temas que le salen de su cabeza y que tú quieres escuchar hoy voy a hablar de un micrófono hoy voy mejor dicho voy a hablar de un micrófono de mi primer micrófono cuando yo me iniciaba en este mundillo del del podcasting no porque antes de antes de antes de antes de dedicarme al podcasting hacía radio en directo radio en vivo vía streaming pero no la grababa simplemente la la emitía cuando cortaba ahí se quedaba ahí se quedaba en la galaxia de internet no esto ya creo que lo he contado en alguna que otra ocasión y bueno mis inicios para grabar tengo por ahí una foto que la he compartido alguna que otra vez no sé si la guardo ya me encontré un día en google fotos revisando mi historial de google fotos de fotos y tengo fotos ahí desde yo que sé y me dije leche que hace esta foto aquí bueno yo al principio grababa con el micro de una webcam logitex que tenía una logitex barata puerca pues con eso grababa con el micro de la logitex evidentemente era un audio asqueroso asqueroso no lo siguiente y bueno pues para sujetarla la cámara delante de la boca que me fabriqué un un pie de micro casero no no me lo fabriqué decirlo al hacer un bote un bote de ambientador hacendado de la marca blanca de mercadona pues en el tapón en el difusor donde se pulsa pues ahí la rajita esa que hay ahí metía la el soporte de la webcam y ponía el bote delante de la boca como tengo ahora puesto por ejemplo el brazo articulado del micro este anywhere que me compré que tampoco es que valga mucho pero bueno y así salía así salía bueno pues eran tiempos eran tiempos felices también porque porque no decirlo y luego ya cuando empecé a aprender un poquito más de esto a correr un poquito más de por la red buscando cuando empecé a grabar audios para subirlos a ibox y ya cuando empecé a tomármelo un poquito más en serio decidí comprarme un micrófono y me fui por el que todos se iban en aquel tiempo por el blue jetty el blue jetty es un micrófono muy famoso un micrófono de estudio un micrófono que se hizo muy popular entre los youtubers todo youtuber que se pareciera tenía un blue jetty y es un micrófono muy 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 bueno es un micrófono excelente además es un micrófono muy muy práctico porque te da una serie de opciones que no tienen otros micrófonos no es un micrófono muy polivalente y bueno me lo compré me lo compré creo que fue en amazon porque estuve viendo entonces se vendía hasta la propia web de apple vendían el blue jetty y lo vendían hasta más barato que en amazon pero pero al final me lo compré en amazon y fue por culpa o vía de este micrófono blue jetty por el que me saqué la cuenta en amazon que yo nunca había comprado en internet en ningún sitio online de compras de internet como amazon o similares no así que me estrené en amazon por el blue jetty y bueno ha sido mi perdición porque de entonces no he parado de comprar micrófonos y y de hacer uso de amazon pero bueno me compré el blue jetty el usb ya sabéis y si no lo sabéis yo os lo digo que hay dos tipos de blue jetty el usb más baratito conexión usb y el el pro el blue jetty pro que es que se conecta también tiene la opción aparte de usb de conectarse a una mesa de mezcla un interfaz de audio sin conexión el xlr y actualmente ahora mismo lo estoy viendo en toman en la tienda de músicos de toman están 160 161 euros en toman ahora mismo no se estará más o menos similar bueno la ventaja también si tú por ejemplo quieres grabar con un micro de calidad y no te quieres complicar interfaces de audio no te quieres complicar en mesas de mezcla etcétera 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 un micro usb es muy buena opción un micro usb es una opción recomendada para mucha gente que simplemente quiere enchufar y listo no por ejemplo blue jetty en mac o si en windows es enchufar el listo y el linux también evidentemente enchufar el listo y ya está no necesita driver los micrófonos usb son es audio digital esa es la ventaja por ejemplo en interfaz de audio una mesa analógica es audio analógico que luego se lo tienen que convertir mediante interfaz de audio digital no pues el blue jetty es audio digital es como una tarjeta tiene dentro de lo que sería el blue jetty o otros micrófonos como por ejemplo el atr 2100 de audio técnica que también lo tengo pues son micrófonos y al mismo tiempo son interfaces de audio se pueden usar perfectamente como interfaces de audio para hablar y también para escuchar música o para dirigir música hacia otros hacia otros sitios no el compañero paco estrada lo usa a sí mismo no a manera de interfaz de audio graba con otros micrófonos porque le gusta más el tema del micro dinámico el blue jetty es un micrófono de condensador con usb integrado que graba 16 bits 48 kilohercios y tiene la opción de salida de auriculares para monitorizar te al mismo tiempo que hablas y así para saber si estás bien bajo altos y o si o si estás saliendo bien como dije antes también puede servir de tarjeta de audio de interfaz de audio en tu en tu sistema operativo lo pones como fuente como salida de audio te pones los auriculares y del propio blue jetty te estás escuchando como si fuera una tarjeta de audio externa y ya está tiene un botoncito de volumen para regular el volumen que te está llegando y lo subes o lo bajas y punto tiene tres cápsulas en el interior del micrófono tiene tres cápsulas de micrófono de 44 milímetros cada una que bueno que hace están puestas a modo de triángulo cada una mira para un lado para cubrirlo todo y bueno y esto le hace esto hace que tenga cuatro patrones distintos no es lo que hace a este micrófono tan peculiar no y por lo que lo hizo tan popular no tiene un modo cardioides y para hablarle de frente que recoja más o menos lo que tú estás hablando de frente un modo bidireccional paulado para otro un modo omnidireccional es decir en redondo tú puedes poner el micro en una mesa en una mesa redonda por ejemplo mesa camilla que multiplica andalucía y te juntas con tres cuatro o cinco colegas y quieres charlar y grabarlos para hablar de el último partido de madrid por ejemplo si es si tenés un postcard y que vaya sobre fútbol y y os podéis grabar todos y solamente teniendo un micrófono y también tiene un modo estéreo pues para grabar si estáis en un lado en la otra izquierda derecha por ejemplo es decir cardioide bidireccional omnidireccional y estéreo todo eso en un solo micrófono y con un conmuntador un botoncito que tú vas cambiando la posición a elegir no en nuestro caso los que los que grabamos solos como yo simplemente usamos el modo cardioide no que es el que el que el que se usa no en estos temas tiene una respuesta de frecuencia de 20 hercios a 20 kilohercios tiene muy buena sensibilidad el tema de sensibilidad es su arma más efectiva y al mismo tiempo al mismo tiempo es por lo que los podcasters no suelen usarlo es extremadamente sensible muy 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 sensible súper sensible más que una canción de alex cubago es sensible muy sensible su mejor arma pero al mismo tiempo es su mejor su peor característica por así decirlo ojo ahora explicaré por qué tiene también un botón mute por si da la mute silencio en controles de para el volumen selección de patrón ganancia de micrófono etcétera 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 alimentado por usb no necesita alimentación extra simplemente por la misma interfaz usb se alimenta y bueno pues lo demás para sujetarlo en cualquier soporte de micro tiene su típico de esto de rosca como se llama no 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 me acuerdo ahora el rosca donde se enroscan los micrófonos no es un poco grandote es un poco grandote ahora acaba de salir una versión nano una versión pequeñita enana del blue jetty el blue jetty nano creo que se llama no blue jetty nano y bueno es más pequeñito pero solamente trae dos patrones de grabación omnidireccional y cardioide al contrario que su hermano que su padre que su hermano mayor el blue jetty normal que trae cuatro no como dije antes compatible con linux con macos con windows a enchufar y listo no hace falta nada más y bueno pesa sobre unos 550 gramos y el micrófono y con todo junto con el soporte y todo pues más o menos un kilo arriba abajo no bueno este este micrófono yo lo he tenido años he grabado muy poco con él por mí no por culpa de él no por culpa de él sino por culpa mía por mi culpa por mi culpa por mi grandísima culpa porque como dije antes es muy 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 sensible puede captar hasta el revoloteo de una mosca que esté a tu lado ya como he contado muchísimas veces yo vivo en una casa muy revidosa si pasa un coche una moto a tres calles por debajo se escucha en mi casa si la vecina de cinco calles cinco calles no ya exagerado cinco casos más más bajo pone la lavadora está centrifugando se escucha en mi casa y entonces yo no tengo ninguna habitación apropiada no no tengo ninguna habitación apropiada para para grabar decir que tengo unas condiciones óptimas de silencio aún cerrando la ventana aún cerrando las puertas se escucha todo incluso si hay gente en el salón viendo la televisión traspasa el sonido de la televisión la pared y me llega un poquito de sonido de de la televisión por eso tengo que grabar cuando la gente está durmiendo cuando la gente está por ahí fuera y aún así siempre me algún ruido porque siempre hay algo y alguien que entra no se van que salen etcétera qué pasa que el micro blue jetty capta todo esto aún el truco es bajarle la ganancia y se puede controlar la ganancia de entrada también desde el propio micrófono desde el propio micrófono a pesar de controlar la ganancia de entrada del micrófono en el sistema operativo ya sea macos windows o linux también tiene su botón independiente para controlar la ganancia en el micrófono entonces ni para la gente como yo que tenemos mucho ruido externo ajeno que no podemos controlar pues es grabar a poquita ganancia una cosa que también se escuche lo que estás hablando y luego en edición darle volumen aunque a veces esto no en fin a mí no me gusta grabar a una ganancia normal pero me fue imposible y y bueno pero si tienes un si si tienes un ambiente adecuado si tienes una habitación insonorizada si tienes un estudio de grabación con todo correcto insonorizado 0 decibelios si tienes todo preparado para que que inclusive lee con de truco de tu propia voz no rebote y se se meta dentro de la grabación el blue jet y que lo cabe que es un micrófono maravilloso es un micrófono que perfecto no al ser de condensador te va te da una voz muy real te da una voz bastante pura una voz pues que en fin que tú dices esta es esta es la mía está la mía de verdad y en condiciones óptimas prácticamente por esa y por ese precio y teniendo en cuenta que simplemente el que yo estoy hablando en la versión usb enchufar y listo pues es un micro que que bueno que tienen que tiene muy buena venta no y es difícil difícil superarlo no el debido a mis condiciones yo no lo pude usar mucho porque se metía todo el mundo los vecinos los coches las motos etcétera me acabé me acabé comprando una tr 2100 de audio técnica que es un micrófono de estos que se empuñan micrófono dinámico que los dinámicos son distintos a los de condensador son más recortados la hora de recoger silencio más centrados en tu boca más centrados son más como decirlo más si los cardioides son exactamente para eso no para que recoja en el frontal o más abiertos más cerrados para que no recoja fuera por los laterales y mucho menos por detrás del micrófono etcétera etcétera aún teniendo el jet y este blue jet y normal el modo cardioide es un modo cardioide más abierto no que el digamos el cardioide de un micrófono de micrófono dinámico no como por ejemplo este que tengo el sennheiser en este momento el 935 o el sures m 58 el atr 2100 de audio técnica que son los otros micros que tengo dinámicos entonces eso el tema de usarlo en cualquier sistema operativo no hay ningún problema enchufar el listo windows macros y linux ahí si te garantizo yo que funciona perfectamente en el tema de colocarlo también lleva una base lleva una base que un pie propio de aluminio que lo pones en la mesa y estar así tocando no como estoy tocando ahora mismo pues toda la vibración se va se va al micrófono también espantoso en ese sentido lo tienes que colocar en un soporte que tenga en una araña de estas típicas que tenga elástico para que minimizar no en todo lo posible esos ruiditos de los movimientos de la mesa estos no etcétera del teclado también recoge mucho ruido el teclado si tienes un teclado un poco ruidoso entonces yo lo que hacía era ponerlo encima de un libro encima de un libro y para intentar que no las vibraciones de la propia mensal hablando yo le daba no a la mesa sin querer también que tener cuidado evidentemente de no tú mismo no hacer mucho ruido incluso 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 me hice un invento con unas gomas elásticas de estas propias que hay en casa metidas como una especie de de lata y un redondale ahí lo ponía pero lo pasa que tiene muy poca estabilidad y se me iba para el lado pero bueno él por lo demás buenos soportes y la paña es un soporte la paña es una propia araña está que se llama soporte es perfecto y bueno es un micro que qué bueno que sabiéndolo teniendo buenas condiciones y sabiéndolo usar porque también que saberlo usar yo al principio no sabía usarlo o me lo comía me ponía muy lejos ahí tenéis el ejemplo por ejemplo de mario de la red de mario tiene el blue jetty y lo podéis ver en su vídeo en su podcast en la red de mario que sale con su jetty perfectamente sin ningún tipo de ruido de fondo sin ningún tipo de de popeos y ningún tipo de cosas de estas no entonces mario si sabe usar este micro yo nunca me enseñé a usarlo porque es un micro tan delicado tan sensible que no sabía yo tomarle la medida correctamente entonces por eso digo que no solamente el micro sino tienes que poner de tu parte y aprender a usar ese micrófono con estos dinámicos es más puede ser un poco más bruto con ellos porque en fin no te van a hacer uno te va a recoger lo que hace lo que hace el blue jetty no entonces blue jetty para podcasting si no sí pero no lo dejo ahí sí pero no porque ya no depende del micro sino depende de tus condiciones que tu habitación donde tú grabas donde sea el silencio 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 pues perfecto si tienes un estudio de grabación en tu casa oye tienes un estudio de grabación es un auténtico figura un auténtico monstruo perfecto si tienes tu habitación insonorizada perfecto que tienes tu habitación normal y no te importa esos ruiditos de fondo de que el del lado tire la cadena de que pase un coche por debajo de ventana porque tú puedes caer así que puede llevar ruido de fondo pues perfecto también oye ahora si quieres si tú puedes caer normal y corriente donde mayormente quieres que se escuche tu voz y no lo que está ocurriendo a tu alrededor pues no entonces blue jetty sí para podcasting sí para músicos por supuesto también pero eso teniendo una unas condiciones propias de silencio si si tienes una casa muy ruidosa como la mía y no puedes hacer nada para evitarlo no condensador si le preguntas condensador condensado no perdón dinámico dinámico no condensador el jetty es de condensador lo que los otros micro normales serían dinámicos si le preguntas a cualquier podcaster grande conocido etcétera te dirá que para podcast dinámico siempre te lo va a decir un dinámico hay gente que graba podcast con condensador en yo digo el propio de la red de mario por citar a mario ya que estamos puestos pero hay mucha gente más conocida que graba con con dinámico pero como he dicho antes hay que tener unas ciertas condiciones de silencio de poca de poco ruido externo y eso es lo que te puedo decir a mí no me sirve por mi casa por mi ruido de fondo no me sirve entonces a pesar de ser un gran micrófono pues no lo puedo tener para grabar al final lo regalé lo regalé a un compañero y nada más lo regalé y ya está y punto y si tienes unas condiciones apropiadas pues para grabar podcast si te recomiendo porque es un micro muy da muy buena calidad de voz es un micro de condensador una voz muy fiel y bueno tampoco hace falta que te comas el micro desde una distancia más o menos normalidad pues vas a salir perfecto no y nada más porque si al final en el jet y lo que tiene con esas extra sensibilidad que si le das mucha ganancia te va a recoger como ese ruido blanco de propio que en el ambiente que no escuchamos los seres humanos pues te va a salir no eso te va a salir si estás en unas condiciones que tienes que hacer uso de la ganancia entonces hay que saber en ese sentido como dije antes hay que saber usarlo jugar con la ganancia propia del sistema operativo de entrada de micro y jugar con la ganancia propia del propio blue jet y ruido con casa ruido con casa no casa con ruido prohibido casa con ruido habitación con ruido prohibido casa silenciosa silenciosa lo voy a decir así porque no me sale de decirlo correctamente entonces lo diré con ese casa silenciosa y habitación silenciosa y estudio grabación porque no decirlo pues perfecto si recomendado ruido no silencio si con el blue jet y por supuesto ya si quieres el jet y pero pues bueno la calidad es superior en el tema sonido en vez de ser a 16 bits graba 24 bits y lo demás bueno pues la ventaja de que puedes conectar los interfaces de audio meses de mezcla etcétera 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 todo al final depende de tus condiciones y del ruido ese es el blue jet y sí pero no nada más eso es lo que te puedo decir de mi propia experiencia un saludo yo yo fernández en yo yo 308 en twitter y en telegram me podéis encontrar en salmarejo.com y a este salmarejo geek podcast en ivox en speaker en youtube en mi canal personal de yo fernández y en itunes nada más nos estaríamos viendo en cualquier otra ocasión en la siguiente ocasión mejor dicho comparte todo este episodio si te ha gustado etcétera todo todo lo que se dice y si tienes la opción de entrar a itunes y valorar con cinco estrellas pues bueno te lo agradecería también nos vemos hasta otra